Más de 3.000 habitantes de la localidad de Suba se beneficiarán con las obras de mantenimiento y reparación que realiza la alcaldía local en esa zona, en el norte de Bogotá. Los trabajos se realizan en el barrio Cantalejo, con el fin de mejorar la movilidad en esa importante zona de la ciudad. Ni las rutas escolares ni los dueños de las viviendas podían ingresar. La inversión que dejó este trabajo fue de 830 millones de pesos. Con esto, ahora los ciudadanos podrán hacer desplazamientos más rápidos hacia la calle 167 y la avenida Boyacá. Una vía de más de 4.730 metros cuadrados, una inversión aproximada de 830 millones de pesos, con unos acabados finales que van a utilizar tecnología ecológicamente sostenible, amigable con el medio ambiente. Es la incorporación de gránulos de caucho de las llantas recicladas que ya no utilizamos más para que estas no vayan a botaderos y a humedales. Es un trabajo más, pero de calidad mayor de Bogotá.